Hola hermanitos de Semillas de Fe. Con la custodia entre las manos, el arzobispo de Toluca, Monseñor Francisco Chavoya, recorrió los establecimientos de salud de su jurisdicción eclesial y bendijo a los pacientes internados en los hospitales de Toluca y Metepec. Asimismo, bendijo a los familiares de los internos y resaltó la labor del personal de la salud. El arzobispo, en compañía de Jesús Sacramentado, llevó esperanza y fortaleza a todos los afectados por la pandemia y otras enfermedades. Esto se destaca en medio de la cuarentena obligatoria por la que pasan varios países del mundo para evitar la propagación del COVID-19 y que ha forzado a cerrar los templos de las iglesias. De esta forma, se busca acercar a los fieles a Jesús Sacramentado en estos duros momentos. 2€ 6€ 1€ 1€ 2€ 3€ 1€ 3€ en la autoridad y el que los ama y no los abandona personal médico y internos agradecieron al arzobispo por llevarles alegría y esperanza con Jesús sacramentado suscríbete al canal